Dios, la hora de la noche, con fuertes aplausos a Rey de Reyes y Señor de Señores, Aleluya. Que verdad, dos colegas, en este segundo servicio, acción de gracias al hermano Edi Baltasar, verdad. Un paquita, un saludo, chiquita, al hermano Juan, también al hermano Edi. Muchas bendiciones, que van a desear, muchas bendiciones en la vida del hermano Juan, también al hermano Edi, con su amada esposa, la hermana Petrona, verdad. Muchas bendiciones, que van a desear, mis hermanos. También Dios, que van a bendecir al ministerio, a cada integrante, muchas bendiciones. También al hermano Manuel, y aquí entre unos momentos, que van a desear, mis hermanos. Pueblo de Dios, que van a desear, mis hermanos. Amados hermanos, van a cantar un canto, después los coros, van a cantar este canto, cubrir mi corazón, te quiero expresar lo que yo siento en mi ser. Amén. Sea fuerte, gloria a Dios, aleluya. A ver ese grito de júbilo, ese grito de victoria, gloria a Dios. Aleluya. Tunes, g ceased China, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti ser Dios Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que yo canto para ti ser Dios Ya lo haré Mi salvador Porque eres signo de adoración Aleluya Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba Aleluya Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba Una alabanza de gratitud Es lo que yo canto para ti ser Dios Con ese canto te alaba Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba Mi salvador Mi salvador Porque eres signo de adoración Mi corazón te alaba Mi corazón te alaba Mi salvador Mi salvador Porque eres signo de adoración A su nombre A su nombre Y adoración Bendito Dios para siempre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muchos fuertes aplausos al rey de reyes, aleluya Amados hermanos, me encantan los coros Que van a concentrar un momento Y que esté mal en esta hora de la noche Me encantará este canto, canto de gratitud Gloria a Dios Muchos fuertes aplausos al rey de reyes, aleluya Gloria a Dios Que bendicimos tu nombre Jesús Aleluya, Señor Adorale con todo a tu corazón Justo entre ti Vengo a casarle a Dios Que todo es gratitud Porque ella me compró Con su sangre y aleluya Vengo a casarle a Dios Un canto de gratitud Porque ella me compró Con su sangre y aleluya Gracias, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por las bendiciones Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Por las bendiciones Gracias te doy, Señor Dele gracias a Dios Hermanos y hermanas Gracias te doy, Señor Si tú me eres tu, 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 Señor Paciencia y yo arriba de él Señor te ayudará Si tú me eres tu, Señor Si tú me eres tu, Señor Si tú me eres tu, Señor Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Si tuvieras Paciencia arriba del Señor te ayudará Y cada día más Yo siento más sin poder Yo siento más sin poder Y cada día más Yo siento más sin poder Yo siento más sin poder Eso diga, diga, diga Más, más, más Yo siento más sin poder Yo siento más sin poder Yo siento más sin poder Y cada hora es yo Aumentamelo fe Aumentamelo fe Aumentamelo fe Aumentamelo fe Eso diga, diga, diga ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! Y eso es, el de este venido ser Y eso es, el de este venido ser Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve copa Se mueve, se mueve, se mueve copa Samba del amado de Dios Se puede compoder 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 Quema, quema, quema 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 Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis hermanos se levantarán Y su gloria tocarán Algo está cayendo aquí Está fuerte sobre mí Mis hermanos se levantarán Y su gloria tocará La gloria de Dios está aquí Está fuerte sobre mí La gloria de Dios está aquí Está cayendo La gloria de Dios está aquí La gloria de Dios está cayendo 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 Esta es una transmisión totalmente en vivo Radio Jesús el buen pastor Desde la ciudad de Washington un discípulo La persona de Dios le dice no, le dice no, le dice la señora es un trabajo, 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 Gracias por esta presencia tan grande, oh Dios Te adoramos, te bendecimos, tu nombre, oh Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Muchos fuertes aplausos al Rey de Reyes, gloria a Dios Es que se puede cantar, se puede gustar del dulce nombre de nuestro Padre Celestial, mis hermanos, amén Y es que verdad, a través de las alabanzas, se puede sentir esa presencia de Dios, mis hermanos, amén Dios, que te agradezco por la confianza al hermano Juan, al hermano Edi Y a la hermana Petrona, verdad, por la confianza en mi persona, el Rey de Dios Muchas bendiciones, mucho ánimo en la obra de nuestro Padre Celestial Porque en el libro de los Salmos, ten gracias a Dios, porque Él es bueno Su amor perdura para siempre Porque, mis hermanos, en cada momento Porque, mis hermanos, amén Dios, que te guste el tiempo con el hermano que está coordinando, amén